Música Me llamo Philip Hunsiker de la librería Sofos y desde el principio Sofos se pensó como un lugar de encuentro además de una librería, es decir, como una librería que funcionara como un lugar de encuentro es por esa razón que desde el día que abrimos en Sofos se encontraban no solamente libros sino también mesas para el café en donde la gente pudiera sentarse hablar de sus lecturas, hablar de las cosas que le interesan y tomarse el tiempo para disfrutar de los buenos libros y del buen café Se dice mucho que en Guatemala no se lee, que no somos una cultura lectora y en muchos sentidos, por lo menos estadísticamente eso es cierto pero cualquiera que me esté escuchando hoy y que gusta de la lectura va a saber que le estamos haciendo una gran injusticia metiéndolo en el montón de personas que no leen y si usted lee, pues usted sabe que a usted le gusta leer y que usted lee probablemente cada vez más Yo creo que una de las cosas que sucede es que mucha gente se aleja de la lectura cuando precisamente la lectura empieza a ser una obligación en la escuela, en el colegio, en la universidad y quizás son pocos aquellos que logran escapar de esa dinámica y seguir disfrutando de la lectura después de que esta o a pesar de que esta se vuelve una obligación entonces dichosos aquellos que lograron escaparse de la responsabilidad de leer en el colegio y siguen leyendo por placer, siguen leyendo por el placer de instruirse siguen leyendo por el placer de escaparse de viajar a otros mundos, a otros lugares, a otros tiempos Un área que tiene un lugar especial en la librería es el área de escritores guatemaltecos o el área de Guatemala más generalmente ya sea escritores guatemaltecos o escritores extranjeros que escriben sobre Guatemala ahí por ejemplo encontraremos autores que ya son autores de culto como Javier Palleras o Francisco Alejandro Méndez encontraremos a los clásicos como Miguel Ángel Asturias Augusto Monterroso, Mario Monteforte Toledo y encontraremos a los más recientes escritores guatemaltecos que están escribiendo hoy mismo que están publicando hasta el día de ayer o el día de hoy o el día de mañana tenemos además entonces de la librería y del café un espacio específico para presentaciones de libros para conferencias en este espacio hacemos también talleres llevamos clubes de lectura proponemos clubes de lectura a nuestros lectores sobre diferentes temas y ellos pueden escoger los clubes de lectura a los que asistir de manera que si usted algún día pasa por Plaza Fontabella o cerca de ella o simplemente tiene ganas de echar un vistazo a lo que se está publicando en el mundo y en Guatemala desde una vuelta por Sofos estamos en el segundo nivel de Plaza Fontabella tenemos no solamente muchísimos, muchísimos pero muchísimos libros sobre muchos temas sino que también tenemos una agenda cultural muy nutrida los invito a que descubran no solamente los libros sino que nuestra agenda en nuestra página web que es sofosenlinea.com o que nos siga, que se haga amigo nuestro en Facebook en nuestra fanpage facebook.com diagonal Sofos en línea o que nos siga en Twitter o que se dé una vueltecita por aquí a visitarnos con gusto lo atenderemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!